¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquel месте yo estoy bailando, tú ganas para mí. Me iré acariciando, hasta quitar de el distrito. Disfrinté tu movimiento bajo la luna hiela. Lloreaba para mí, yo te cantaba a cappella. Me dices J-JC, quémame con tu candela, por eso todavía te extraña el sentinela, nena. Cori, cuando tú lo mueves, ¡mueve todo lo que tienes! Me vuelve loco, un mujer, si tú no vuelves, se acabo y a enloquecer. Cori, cuando tú lo mueves, Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Vuelve, venga a fuego A mi combate, baby A mi chuparle Que me hace falta te voy yo muy a party Vuelve, lady A mi chuparle Y aunque el pasado yo en la vida Me está feeling complete Vuelve, baby ya vuelve Te voy a dar chiquitita Lo que tú quieres Con vaca de esta mía Que me hizo fuerte Y lo venido a coqueta que pida el galete Esta vez cuando regreses Que al minato de hechugón Mi linda flor ¿Dónde estás? Mi dulce amor Cuando volverás No puedo seguir Viviendo así Amor ¿Dónde estás? Mírame como sufro por ti Yo te necesito aquí Chori Cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Chori Cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Si tú no vuelves sé que voy a enloquecer No 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 No